Y la cosa suena rá, y la cosa suena rá, Scooby-Doo papá, y el pum-pum-pum-pum, y el pum-pum-pum-pum-pum-pum, y la cosa suena rá, y la cosa suena rá. Scooby Doo, bop, 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 tú quieres hooka, pásamelo 20, tú quieres hooka, pásamelo 20, si no, te voy a romper los dientes. tú quieres hooka, pásamelo 20, tú quieres hooka, pásamelo 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te bajo con problemas Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera, si no, te bajo con problemas Y el pum 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 That's what we do, papá Y el pum, 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 pum